Mario, muy buenos días, excelente viernes, vámonos con la información del mundo. En Corea del Norte, Kim Jong-un, hermana del líder supremo Kim Jong-un, negó que su país le haya exportado armas a Rusia. Aclaró que lo más importante en este momento para Pyongyang es no promocionar ni enviar algo a otra nación, sino perfeccionar la capacidad bélica y disuasiva de su ejército. Hace unos días, Estados Unidos y Corea del Sur acusaron al régimen norcoreano de proporcionar armamento a Moscú para su invasión a Ucrania. Y el ejército estadounidense terminó de construir el muelle flotante para que toneladas de ayuda humanitaria lleguen por vía marítima a la Franja de Gaza. Las embarcaciones dejarán la mercancía en instalaciones construidas por Israel en el sur del enclave para que después sean distribuidas por las organizaciones no gubernamentales. Cabe mencionar que esta nueva ruta no es considerada una alternativa a las entregas terrestres.